¡Suscríbete al canal! ¡Potencia! ¡Eso tiene que doler! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes fueron precisos, eficientes y, sobre todo, letales Eso es lo que me gusta ver Trabajo en equipo, unidad Eso es lo que me gusta ver Trabajo en equipo, unidad ¡Maten! Eso es lo que me gusta ver Trabajo en equipo He previsto esta victoria Las tengo ¡Muerto! 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 Me las llamaré. La batalla ha terminado. La batalla ha terminado. La batalla ha terminado. ¡Revívenme! Dejen que el suelo tiembre con su... ... ... ...